Amigos, qué gusto saludarles, soy Easy Spansai, Easy Deportes, llevándoles información de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Hoy, la verdad que nos hemos llevado grandes sorpresas en el caso de la Selección Nacional de Japón, que ha vencido a la Selección Nacional de Alemania. Por su parte, hoy a las 10 de la mañana estaba programado el partido entre la Selección Nacional de Costa Rica, que enfrentaba al Combinado de España, que dirige Luis Enrique. Hay que recordar que el recuento de este compromiso ha sido de la siguiente manera. Olmo ha marcado al minuto 11 el primer tanto de este duelo. Aparece Marco Asensio al minuto 21 para aumentar la ventaja. Luego aparece una pena máxima a favor de los españoles. Torres aparecería al 31 para mandar el balón al fondo y así marcar el 3 a 0. Con este resultado se iban al descanso. Al 54 de tiempo corrido, de nuevo Torres para marcar el 4 a 0. Gabi, el jugador del conjunto de Barcelona, al 75 aumentaba la ventaja. Soler, ya en la recta final, es decir, al minuto 90 de tiempo corrido para aumentar la ventaja. Morata para ponerle la guinda al pastel al 90 más 3 para la victoria de 7 a 0. España 7, Costa Rica 0. Así que es una de las peores goleadas que ha sufrido la Selección Nacional de Costa Rica en los últimos torneos mundiales. La verdad que paupérrima participación en este instante, en el arranque de la Copa del Mundo para la Selección Nacional de Centroamérica. Hacemos un repaso. Olmo al 11 ha marcado el primer tanto. Marco Asensio al minuto 21. Torres al 31 y 54. Gabi marca al 75. Soler, al minuto 90. Morata, Álvaro Morata, al 90 más 3 para la victoria contundente. Y me parece a mí que da un golpe de autoridad la Selección Nacional de España para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. Hay que recordar que la Selección Nacional de Alemania ha caído ante Japón y con eso se pone calientísimo este grupo. Sabiendo que la Selección Nacional de Costa Rica ha perdido hoy por goleada, me parece que poco a poco se le terminan las esperanzas de avanzar a la siguiente ronda. España, lógicamente, con una victoria más, estaría avanzando a la siguiente ronda. De igual manera, lo que pasaría con la Selección Nacional de Japón. Si logra una victoria en el siguiente partido, ya estaría avanzando a la siguiente fase porque haría 6 puntos. Así que, Alemania no puede perder más puntos. Lo mismo pasaría con la Selección Nacional de Costa Rica si se quiere mantener viva y, lógicamente, esperar un tropiezo del combinado de España. 7 a 0 ha sido el marcador favorable al combinado español. Soy Easy Spansai, Easy Deportes.